Libertad de Expresión Este próximo miércoles se conmemorará en todo nuestro país el Día de la Libertad de Expresión, fecha que durante varios años se utilizó para organizar premios de periodismo, celebraciones diurnas y nocturnas, y hasta para conocer a aquellos que desean ser periodistas y que nada más aparecían en esos eventos y en Navidad. Este año, a iniciativa del Secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado, Quique de la Torre, y con el apoyo absoluto de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, el 7 de junio se presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que contempla una serie de medidas y políticas del Estado y públicas encaminadas a fortalecer la protección del ejercicio periodístico. De igual forma, se elevará a rango de secretaría todas y cada una de las áreas de comunicación social de los 10 ayuntamientos del interior, en espera de profesionalizar el ejercicio de la comunicación en esos municipios y que por fin quienes se encuentran a cargo de esas áreas respondan en los hechos y no solo en el papel y en la verborrea al enorme reto que tienen. Se tiene previsto que sea el propio Quique de la Torre quien lleve el documento al Congreso del Estado, donde ahora hacemos votos porque los diputados no lo manden a la congeladora, de la misma forma que hicieron con el homenaje al fallecido Matías Lozano.